Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos a mi canal Autos, Gadgets y Más. Parte de mi colección está basada en el auto de los Duke de Hazard, el famoso General Lee. De hecho, hay una marca, la marca RTL, la cual ha sacado todos los vehículos de esta serie, iniciando con el mítico General Lee. Aquí lo tenemos. Algo que yo he hecho es llevármelo con mucha tranquilidad para poder conseguir los autos y no pagar precios muy altos. Por ejemplo, este carrito que está en muy buenas condiciones, pagué tan solo $180 pesos. Entonces, es un precio muy económico, ya que llegan a costar hasta $500 pesos. Después de este, conseguí la patrulla de Rosco, que era el policía que siempre estaba persiguiéndolos. Aquí lo tenemos, también está en muy buenas condiciones. Ahí lo tenemos. Y por este pagué $120 pesos. Ya tenemos el General Lee y la patrulla. Y por último, conseguí el Cadillac de Bosco. Era ese chaparrito gruñón, el alcalde del pueblo, el cual también estaba muy enojado con los primos. Ahí lo tenemos. Este también pagué $120 pesos. De hecho, pagué en total con envío por la patrulla y por el Cadillac. Los compré en eBay. Ahí los tenemos a detalle. Pagué por esos dos la cantidad de $300 pesos. Ya con envío. Entonces, considero que es un muy buen precio. Ahora, este fin de semana, este sábado pasado, conseguí esta camioneta, que es la grúa del garaje de Cutters. Así se llama. Es también de la marca RTL. No está completamente original. La verdad es que tiene algunos detalles. Pero vale mucho la pena tener ya en la colección. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. El garaje de Cutters. Y ahí está. Esta es parte de la serie. Me faltan un Jeep. Creo que es otra patrulla más. Y una variante de este General Lee en color blanco. Dicen que existe. Jamás lo he visto. No he visto imágenes. Pero bueno, te muestro cómo poco a poco puedes irte armando una muy buena colección sin invertir tanto dinero. Ya estos cuatro carritos juntos, la verdad es que pudieran romper los $1,200, $1,300 pesos en total. Y yo solo he pagado $180 más $300 son $4,80 y $80 pesos de este. Entonces, son $560 pesos por los cuatro carritos. Creo que es un precio muy bueno, ya que enriquecen mucho mi colección de General Lee. Te mando un saludo. Yo soy Ángel. Te invito a que te suscribas. Dime cuál de estos cuatro carritos te gusta más. La Pick-Up, el Cadillac, la Patrulla o el General Lee. Que tengas excelente día. Deja tu comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Yo soy Ángel y esto fue Autos, Gadgets y Más. Adiós.